Vamos Colombia Hoy siento nostalgia por su paisaje que me vi un día nacer Con ritmo de cumbia me bautizaron con agua, sol y sal Me dieron por cuna toda la espuma de las olas del mar Vibrará esta noche la cumbia roja de mi tierra Y habrá fogatas, hembras y luces, movimientos y ron Zumbará la brisa, rugirá el mar y habrá candela Esta es la cumbia, la cumbia roja de mi tierra El río Magdalena y el mar Caribe cumplieron ya mi piel Hoy soy un marino que va dejando en cada puerto un amor En el alto mástil de mi velero clavé mi corazón Y se anidó en él una golondrina que tenía sed de amor Vibrará esta noche la cumbia roja de mi tierra Y habrá fogatas, hembras y luces, movimientos y ron Zumbará la brisa, rugirá el mar y habrá candela Esta es la cumbia, la cumbia roja de mi tierra ¡Vaya qué sabor! Vibrará esta noche la cumbia roja de mi tierra Y habrá fogatas, hembras y luces, movimientos y ron Zumbará la brisa, rugirá el mar y habrá candela Esta es la cumbia, la cumbia roja de mi tierra Zumbará la brisa, rugirá el mar y habrá candela